hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo un juegazo es un spin-off del villano de sonic el doctor robotnik que hizo una maquinita con frijolitos bueno eso ustedes si saben inglés saben sepan entender bien ahí es un juego parecido a doctor mario donde tenemos que unir colores dependiendo de el frijolito mira ahí hay un frijolito hola frijolito bueno tenemos tres tipos de modos el escenario el versus y el ejercicio nosotros vamos al escenario y obviamente como no jugué tenemos el stage 1 empezamos por ahí y en nuestro primer contrincante es un robot no llega a leer de que iba su historia así que bueno lo importante es de que él es nuestro contrincante y vamos a hacer una batalla épica ahí vamos bueno como verán no todavía no encontré ningún ahí está pero tenemos que hacer esto tenemos que mover los frijolitos y ordenar cuatro colores o sea el 44 frijolitos del mismo color así cuando esto suceda es un ataque directo a nuestro contrincante una vez ahí arriba caen todos los frijolitos frijolitos blancos frijolitos sin color que son los que le van a romper las bolas por así decirlo a nuestro compañero o nuestro contrincante para que no nos arruina a nosotros por así decirlo no bueno y esto va a ser así va a ser rápido no le voy a tener misericordia ni a palos estos robots son así de traicioneros en el momento que estás desprotegido vienen y asesinan a tu familia matan a todos son un desastre así que bueno vamos a complicársela lo más que podamos tratando de unir frijolitos y dejando los frijolitos libres para poder hacer algo así perfecto vamos a seguir recolectando frijolitos acá en la esquina de ésta así bien bien se quiere existe la tarea hoy si vamos así vamos re bien vamos perfecto no le vamos a dar ventaja pero en ningún segundo mira esa cara de cordochanta que tiene mira cómo se está calentando le estamos haciendo la vida imposible se está desesperando llegó a reírte no me acuerdo ahora vas a ver anda llamando a la ambulancia para que te venga a la boca que traigan una silla de ruedas a ver si más se me ríe escucharlo no sé por qué estoy peleando con un robot que ni siquiera existe o sea es un robot que no ni siquiera es un robot ahí vamos ahí vamos ahí vamos no te voy a dejar de ganar pero ni a palo ni a palo me voy a jugar la vida ahí vamos y bueno la cuestión del juego es esto solo es tan básico como hervir un huevo aunque algunas personas se le haga difícil es muy básico tenemos que hacer solo eso joderle la existencia al robot este y si están jugando con un compañero también es joderle la existencia nada más miren la tablet le llenamos acá acá tiramos otro bueno obviamente si nosotros hacemos combo es mucho más es mucho mejor porque al otro contrincante se le llena más la pantalla y como verán ahí ganamos bueno esta es la recomendación del día espero que les haya gustado no sé si jugar al otro porque el vídeo se hace muy largo además éste tiene cara de que me va a hacer el locote vamos a hacer así lo voy a jugar y lo voy a cortar si si se me complica mucho lo voy a ver no lo voy a poner en el vídeo obviamente pero bueno vamos a ver qué pasa que sale porque el primer el primero el primer enemigo de todo el juego es fácil es para que nos entretengamos y digamos a estos es pan comido pero no en realidad no en realidad es es abrir la puerta para el dar souls pero bueno vamos a ver qué sucede pero en fin en sí esta era la recomendación del día es un muy buen juego para jugar cuando no sabes que qué jugar está muy bien programado los controles son rápidos además no es necesario jugar otros juegos de sonic en este caso no es necesario saberte mucho de videojuegos es un juego casual hasta lo puedes jugar con tu vieja si querés o con tu abuela vamos mira ahí le estamos ganando qué genio hoy hoy la verdad que hoy estoy inspirando hoy voy a grabar 7 8 vídeos y me voy a ir a dormir me parece a ver ahí tenés mira no lloré no lloré mirá esa cara de tonto esa cara de tonto a ver a ver cómo salir de ésta a ver si estás de tu talla ahí tenés chau chau no te quiero volver a ver esa cara de tonto y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo denle un like si les gustó comenten qué otro juego tienen para mostrarme uno que les haya gustado a ustedes algo casual también compartan el vídeo para que más personas lo vean y este canal pueda crecer hasta el infinito y más allá y si no están suscritos suscríbanse que yo también ayuda mucho al canal y bueno tengan una muy buena vida chau y